Al verse perdida Esto no puede estar pasando Mis dos hijas en mi contra Primero Bianca y ahora no Clavia saca las garras Si las paredes de esta casa pudieran hablar Como las paredes del taller de Ariel ¿Te imaginas? Y con sus amenazas Ariel no necesita que las paredes hablen Con que yo abra mi boquita basta La bomba podría estallar Pasión prohibida Esta noche, 87 Centro Aquí en Telemundo